Si tú te vas también se irá mi voz Todo estará mejor si somos dos Aquí vine a mostrarte que es amor A volver todo mejor Solo escucha por favor Si tú te vas Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Me duele que te mientas si no aceptes la verdad Y que por miedo ya no quieras verme nunca más Lo supe desde siempre y yo estoy hecho para ti Te quiero aunque no sepas qué decir Aunque no tengas ganas de sentir Si tú te vas Oh, oh, oh Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Si yo puedo enseñarte a enamorarte Y mi mejor amiga Ya no puedes dejarme Oh, oh Porque a tu lado construiremos sueños No es cuestión de olvidarme Es que tú estás en el Dios Porque como la luna y el mar Te necesito como el aire para respirar Ya no podrás pedirme perdón Y yo ya no tendré corazón Aunque ya no me quieras mirar Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí Entiende que yo vivo por ti Y no vas a poderme olvidar Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar Oh, oh, oh Te necesito como el aire para respirar La luna va a acordarte de mí La luna va a acordarte de mí Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete!